¿Qué es el auditorio como este? Con auténticos y genuinos valores de nuestra cultura. Un día, apenas acabando de llegar, yo leí unas declaraciones de Luis Díaz, admirado Luis Díaz, el que hemos aplaudido y vivido por tantos años, sobre todo los miembros de mi generación. Donde Luis se quejaba de lo mal que había sido tratado por las pasadas autoridades culturales y de cómo él había perdido la fe en cualquier acción cultural que se hiciera entre nosotros en nuestro país. Llamamos de inmediatamente, hicimos contacto con Luis Díaz, porque queremos que Luis Díaz, desde hoy y por todo este tiempo que nos queda, renazca en él la fe, en la acción cultural que estamos emprendiendo con el concurso de los mejores cuadros culturales de las repúblicas como él. Luis Díaz, no solamente ha venido a iniciar la programación cultural abierta que vamos a tener aquí siempre permanentemente en esta sala, sino que se va a integrar también a nuestro programa cultural con acciones específicas en los barrios. A él queremos reconocerlo como el primero que recibe este reconocimiento en esta gestión y nos sentimos todos muy orgullosos, de verdad, en que sea él el primero que lo reciba. Antes de entregarlo, yo quiero agradecer de manera muy especial al Centro Cultural de España, en la persona de don Javier Aiguabella, que ha coauspiciado este primer gran concierto con Luis Díaz, y agradecer a los héroes anónimos de este evento, Wallace Uribe y Luis Molina. Si ustedes me permiten, quiero leerles el texto de este pergamino. Secretaría de Estado de Cultura, Santo Domingo, República Dominicana. Considerando que la obra de composición y renovación musical de Luis Díaz ha creado raíces profundas en el quehacer cultural dominicano de los últimos tres decenios. Considerando que los aportes musicales de investigación sociocultural desde el espacio del arte popular de Luis Díaz constituyen un aval trascendente en su carrera artística y en el desarrollo mismo de la cultura musical dominicana. Considerando que es menester destacar, valorar y dimensionar en su justa medida la obra de vida de los creadores artísticos dominicanos en las letras y las artes, a fin de que su contribución al desarrollo de la cultura en la República Dominicana sirva de ejemplo a las actuales y futuras generaciones, la Secretaría de Estado de Cultura resuelve otorgar el presente Diploma de Honor declarando a Luis Díaz Valor Cultural Dominicano. Gracias. Al designarlo como tal, se honra la totalidad de su obra de autoría e interpretación musical y sus invaluables y enriquecedores aportes al arte musical dominicano. Enhorabuena Luis. Gracias a Luis por traer hoy el terror a la cultura. Gracias. 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 Este triunfo es de ustedes. Nosotros habíamos esperado por mucho tiempo, años, cuatro o cinco años, que esto sucediera. Y esto es, esto abre las puertas de nuevo, todas las puertas que se cerraron. Y yo quiero anunciar que por ahí viene un programa para ustedes, las personas que tienen niños, que quieran aprender a tocar guitarra. Vayan trayéndolo por aquí ya, que lo vamos a enseñar. Vamos, vamos a enseñar al niño a tocar. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.